Bien, ¿vos cómo estás después de esta semana? Pongas todo en la B o el propio declarado en la CAMP. Complicado, porque la verdad que no la pasé para nada bien. Obviamente con una acusación sin sentido, compleja. Es como si hubiese sido un somier que me hicieron. No, una CAMP, somier. ¿Viste? Un quinsay enorme de esos. ¿Quién crees que te lo hizo? Así que, supe editado una imagen en una red social, la verdad que... Y de ahí a tomar ciertas decisiones. Lamentable. Por supuesto, soy portador de apellido y eso no es nuevo. Me hago cargo, por supuesto, obviamente de la situación en que estoy atravesando. Pero bueno, veremos cómo continuaremos en estos próximos días y cómo va a continuar esto de acá en adelante. ¿Solo imágenes se evaluaron o también estaba la telemetría? ¿Qué tipo de telemetría? Del auto de carrera. No, eso es un tema técnico que se lo tienen que preguntar a los técnicos, porque yo no tengo nada en contra de cuanto a cómo demostrar sí o no. La verdad que yo estaba bien y corrí bien. ¿Y cómo fue la audiencia? ¿Qué te consultaron ahí? No, estuvimos charlando un poco de qué se trató. Y... Estoy como... Un poco sin ganas de seguir hablando. O algo que te... No me gusta, no me gusta, no me gusta esto. Esto es marísimo para tuve una carretera, es incómodo. La verdad que... Una situación muy, muy, muy fea. ¿Sí sentís que tomó mayor envergadura teniendo, bueno, que sos masacán? Sí. ¿Y eso te molesta? No, pero estoy acostumbrado. O sea, no, no, no... Si bien esto es fuerte lo que está pasando, no... No... No lo esquivo. Obviamente sé la situación. ¿Cómo te caería si se confirma lo de la sanción? Esto es consecuencia de... Y... Que se tomen cartas en el asunto me parece que está muy bien. Y más por la magnitud de quién se trata. En este caso, yo. ¿Lo hablaste con tu papá? O él dijo que quería sentarse a hablar con vos en el fin de semana. Sí, hablo todo el tiempo con mi papá. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que hablaron sobre el tema? No, él se vio molesto sobre la cuestión, por eso. Pero... Y yo también me veo molesto. Así que es... Acá se trata de un piloto de turismo de carretera. Eh... ¿Entendés que te hicieron una cama? Chau. Dije un somier, no una cama. ¿Y en quién crees que te lo hizo? No, no tengo idea. La verdad que no sé. Es una persecución, Gastón. Chau, chicos. Gracias. Ahí estaba. Es la palabra de...